Y desde muy chico, acá en mi pecho, lo voy sintiendo Y son los latidos de un gigante siempre despierto El orgullo y la pasión de la ciudad están aquí, es tu lugar El sentimiento siempre sabe la verdad, venía a sentir, venía a alentar Porque este es el club de mis amores, en donde viven todas mis ilusiones Este es el club de mis amores, donde los sueños crecen con las pasiones Este es el club de mis amores, en donde viven todas mis ilusiones ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a Atlético TV, buenas noches ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Sí, no tan tranquilo, pero importa, siempre hay tiempo que va a mejorar, quédense tranquilos ¿Ustedes? Muy bien ¿La semana? Bien, eh Bien, bien Hay poca actividad Pero ya hay actividad oficial, dentro de un par de días Vos no parás ¿Para poca actividad en qué sentido? Ah, deportiva ¿De qué estamos hablando? No, es un programa de cocina Por ahí está hablando de trabajo La jaula de la moda ¿Estás con mucho trabajo? No, no tiene nada que ver Disculpad, no preguntamos nada Sabemos que tu actividad pasa por otro lado últimamente Hoy está ocupado en otras cosas Está bien Le llevan tiempo a otras cosas Pero no importa, está bien Se puede desdoblar bien Bueno, programa completo Sí Muchos invitados Colmados invitados Ya tenemos uno de nuestra izquierda Sí Otro en frente que nos encandina Otro en frente que cuando Le vamos a mostrar las zapatillas Podemos mostrar las zapatillas del profe Bueno No sé si las cámaras lo van a aceptar No importa, algún plano vamos a meterle Pero le vamos a dar la bienvenida Agradecerle que haya venido Porque tiene algunos otros compromisos Así es Es el primer refuerzo La primera incorporación Primera incorporación A vos te gusta decir incorporación A mí me gusta decir incorporación Después vemos si son refuerzos Y es Willy Oliveira Willy, gracias por venir No, gracias Yo me encargo de aclarar esto Porque yo digo Son incorporaciones Cuando termine la temporada Veremos si fueron refuerzos o no Puede ser, está bien Está bien Mirá que yo me incluía Es lo mismo No, no, está bien Muchas veces fui un contrapeso Me parece perfecto Lo dijo Fui un refuerzo Las temporadas no sí me fueron bien Entonces digo No reforcé nada Fui una piedra en el zapato Willy, no hace falta que le diera razón A lo Pablo O decirle que sí Puedes decirle que no Sí, para que no le siga le digo que sí Sí, sí, sí Le diera razón Qué maldito amigo No importa Willy, antes comentabas algo ¿Estuviste muchas veces cerca de Atlético? Sí, fueron Creo que entre Tres Tres seguras fueron Que me acuerdo Y después, bueno Me terminé yendo Y gracias a Dios Ahora se pudo concretar Y después de pocos días de trabajo ¿Qué te encontraste? Me encontré con muchos jóvenes Un plantel lindo Todos quieren crecer Y la verdad que me recibieron bien Y nada Estoy contento por estar acá Bueno ¿Cuánto incidió más allá de la institución Y de las condiciones que se dan Y el hecho de querer jugar La familia? Soy acá de la ciudad de Rafaela Y siempre genera Más comodidad de estar acá cerquita Sí, pero en este caso No lo tomé tanto por ellos A la decisión de quedarme Sino de que De que Lucas me habló En su momento Cuando todavía no había terminado El campeonato Y nada Me pidió de De que si él venía Arreglado acá en Atlético Quería contar conmigo Y Que te lo haga saber Un técnico Es importante Después Como yo dije A mí no me interesa ganar Dos pesos más Dos pesos menos Y yo quiero sentirme importante Y jugar Porque ahí Me siento bien Sí, digamos que no es definitorio El tema de lo económico Cuando muchas veces se cree Que mueve Lo primero que mueve la aguja Hacia un destino Es Es el Es el Sí, en muchos casos Muchos jugadores Puede ser que piensen En la plata Sí, no todos piensen igual No todos pensamos igual Yo ponía en Colón A mí Yo ascendí Jugué Después me tocó Estar afuera Y la pasé mal Y cobraba bien Y No llegaba a mi casa No hablaba con mi señora Nada Y Y nada Creo que después De ahí me fui Tomé la decisión De De ir a talleres Y Y arrancar de nuevo Y la verdad que me fue muy bien Y Y me sentía Contento todos los días Willy, antes Hablabas de De la charla con Con Lucas Bobaglio A nosotros nos tocó Un poquito más de afuera ¿No? Entrevistarlo Eh Y también fuera de micrófono Nos contaba algunas cosas ¿No? De lo que es el proyecto Entusiasma, Lucas, ¿no? Sí, sí La verdad que sí A mí me tocó como compañero Y la verdad que es Que es un gran tipo Porque Lo 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 viví como compañero Y después me dirigió En En la reserva Y es un Tipo correcto Donde Te tiene que decir algo Te lo va a decir No te va a andar con vueltas Y Y la verdad que también Tiene ganas de seguir creciendo Y por eso tomó este desafío Willy, ¿qué fueron los últimos Seis meses En En talleres? Donde me imagino que por ahí No te sentiste cómodo Porque Cualquier jugador quiere jugar Y bueno No tuviste esa continuidad Que Que por ahí vos deseabas Eh No La verdad que no me sentí No me sentí cómodo Pero bueno Los compañeros Y demás Que me conocían Ya de la temporada anterior Me hacían pasar Un buen momento Pero Nada Yo tomé la decisión Después que me lesioné Me recuperé En esos seis meses Jugué los partidos En reserva Que te decía Que me dirigió Lucas Y bueno Y bueno En diciembre Tenía la posibilidad De irme a jugar Para agarrar ritmo Al Nacional B Y bueno Hablé con el técnico Mi hijo me iba a tener en cuenta Y bueno Uno Yo sabía que no iba a arrancar De titular Porque sabía que lo tenían Los chicos adelante Pero bueno Uno pone en la balanza Que puede haber lesiones Pulsiones Malos rendimientos Y quería apostar a jugar Salió todo lo contrario Porque A Talleres le fue muy bien En todo Y los jugadores Anduvieron bien Así que nada No me quedó otra Que bancármela Entrenar Cerrar la boca Y apoyar al grupo Que es lo que se debe hacer Quedan jugadores Por llegar Will Y Benítez Rafaela Benítez Atlético Con un jugador maduro Un jugador ganador Pero detrás de los jugadores Que se van a incorporar Junto con vos Hay chicos Muy chicos Que ya tienen algún Bautismo en primera Pero que tienen muy pocos partidos ¿Cómo es el trato? ¿Cómo puedes llegar A hacer el trato con ellos? ¿Y cuál puede ser El mensaje con ellos Teniendo en cuenta Que Atlético Se plantea protagonismo Obviamente No, yo creo que el trato Tiene que ser Igual para todos Sean referentes Como sean chicos Creo que de ahí Va de la mano todo No hacer diferencias Obviamente que A un chico Se le puede Encaminar En que se hace algo mal Y uno por ahí Ya con los años Va tomando un poco De experiencia Y se lo puede acomodar Dentro de la cancha Después de afuera Si hacen alguna cagada Ya creo que También se le puede dar Una manito ahí Pero Me gusta el gesto de la mano Sí Como acompaña Se puede dar una mano Y me gusta Porque ya uno no está afuera Pero después lo que Tema vestuario Y todo lo que se le puede contar O aportar Obviamente que le va a servir Yo creo que Son todos calladitos Y hoy Hoy estuvimos haciendo fútbol Y se le habla Y se le habla Y te hacen caso Así que Yo creo que Nos va a ir bien Faltan jugadores llegar Y hay que conocernos todo Es un lindo desafío ¿No? Porque Dejas un equipo muy grande En donde te quieren mucho Sos muy querido Por la hinchada De talleres Venís de ser campeón El fútbol de Córdoba Es muy importante Y venís a un equipo Que va a incursionar nuevamente La B nacional Que viene de descender Con un objetivo primordial Que es volver a primera ¿Qué te convenció de todo eso? Para decidirte por Atlético Imagino que ofertas Y sé que has tenido otras Sí, sí La verdad que En talleres Me fue muy bien Tomé esos Dos años y medio Que me fueron buenos Y la gente me tomó Mucho cariño Y nada Lo que dijiste vos Que Atlético quiere Quiere ascender Sé que es un club Muy ordenado también Y eso ayuda Yo por ahí Tuve otras ofertas Y tampoco Quería ir a pelear En un descenso Y estar mal Por ahí Porque los clubes Por ahí Te pagan No te pagan Uno viene de talleres Que también La dirigencia Hizo bien las cosas Y te tenía el día Acá Tengo compañeros El Chipi Oscar Que ya los conocía De antes Y hablé Y me dijeron Que el club Está muy ordenado Que pagan el día Y eso Aún no ponen la balanza De ir a pelear Un descenso De no cobrar De que te puteen Más allá Que también es un desafío Ir a jugar A pelear un descenso Lo he vivido Y gracias a Dios No nos fuimos a la B Pero la verdad Que Atlético Hizo una campaña Muy buena Donde quedan jugadores Algunos se han ido Pero queda una base Y bueno Nosotros tenemos Que acomodarnos A lo que quiere Lucas Y pelear por el ascenso Que es lo que queremos todos Te iba a preguntar Por tu experiencia Que has jugado En todas las categorías Y qué es Jugar en la B Digo Más por los objetivos Que tiene Atlético Cuáles son las diferencias Con la Primera División Y cómo Se puede Ser protagonista En esta categoría Sí La diferencia Que sé yo Yo creo que es mucho más duro La B Nacional Que Primera División Por ahí los chicos Que le tocó Ahora el roce De Primera De estos partidos Creo que se van a encontrar Con algo Diferente A lo que A lo que vivieron Más allá Creo que estaban jugados Y estaban sueltos Más allá que Tuvieron ahí De salvarse Pero ya estaban Un poco condenados Y yo creo que eso Los hizo jugar Suelto a todos Ahora en la B Nacional Te encontrás Con equipos duros Que Si trasladás Un metro más Te van a sacudir Y va a haber Muchos roces Creo que se tienen Que estar Ir preparando Para eso Y está bueno Lo que dijiste Esto de la presión Porque Más allá de la ilusión De que tenía Todo el equipo Y el plantel atlético De salvar la categoría Que creo que es lo que Motoriza en definitiva Si o lo suelta Como dijo Will Buena lectura Que te quita un poco De peso en la mochila Vos decís Bueno Como mal Ya sabés que estás Prácticamente descendido Bueno vamos a poner Todo que nos salvamos Ahora vos vas a tener El uno Bueno vos también Estuviste en Quilmes El uno O el dos En la categoría Para pelear el ascenso Entonces Eso creo que te agrega Un poquito de presión Y puede modificar eso Bueno eso Lo hablaron Imagino Si si Oigo que Todavía no se está hablando De eso Pero si Va a ser Totalmente la presión Porque ahora Tenés que tomar El protagonismo De ascender Creo que todos Los planteles Más o menos Se arman para eso San Martín de Tucumán Sarmiento Que sé que están Aldo Siv Que sé que están Llevando jugadores De jerarquía De primera división Pero bueno Yo tengo un pensamiento Que necesitas Jugadores de jerarquía De primera O borróse Nacional B Pero yo creo que La diferencia La van a hacer Los más jóvenes Creo que hoy en día En la BN Que me tocó jugarla Ahora en talleres Y yo creo que Los jóvenes Van a hacer Mucha diferencia Hoy en día Hay muchos jugadores Grandes Que de contragolpe Por ahí La velocidad De los jóvenes Te liquida Bueno vos lo habrás Vivido en algún momento Lo olvidaste No mentira En algún momento Si fuese algún momento Fueron varios momentos Sé que tenemos poco tiempo Pero una para el sábado Hay que competir el sábado Sí, sí Nos estamos preparando Para eso Lucas No sé si Tendrá el equipo definido Ya en su cabeza O algo Pero va aprobando opciones Así que Si nos toca jugar En mi caso Trataré de Dejar una buena imagen Para que no me Puteen desde entrada Mirá que acá Mirá que acá No, no voy a decir nada Un poco de tolerancia Hay un margen Un partido por Copa Santa Fe Y fue Creo que fue bueno Sí Sirvió para algo Sí Con otro rival Sin faltar el respeto A la gente de Florida Que no se entiende así Pero No, pero es la realidad Porque el equipo del Federal A que después No saliendo campeón Incluso de la Copa Pero es una presión También el hecho De jugar con un equipo Que va a venir a Disfrutar el partido Willy, ¿no? Lo sufrió Colón Lo sufrió Neubels La semana pasada No disfruten nada El fútbol Sí ¿Cómo que no? Mentira Sí, sí Obviamente que esos partidos Son por ahí Los más difíciles Porque el rival No tiene nada para perder No tiene, claro Es como que te dije Antes de Atlético No tiene nada para perder Claro Y yo también Cuando iba a jugar Con Talleres Cuando jugaba el Argentino A Talleres era el candidato Al ascenso Y uno se quería mostrar Como para después Los llamen O algo Y dejabas todo Es verdad, es verdad Está bien Hasta lo que no tenía Lo dejabas Y después de eso Hubo llamados Y entonces Yo creo que estos chicos También van a hacer lo mismo Van a dejar todo Y nosotros No tenemos que entrar Relajados Como dicen Sobrándolos Y demás Porque te pueden dar Una cachetada Y A la lona Bueno, Willy Físicamente ¿Estás bien? Poniendo a punto Sí, sí Obviamente que Falta un poco todavía Tuve un receso Medio Largo Y entrenar solo No es lo mismo Por eso No había firmado el contrato Y pedí entrenar ya Con el grupo Para Para ponerme bien Y nada Seguramente Con el correr De los días Y entrenamientos Me voy a ir soltando Un poco más Y van a ir Las molestias Pero La dureza Sí Muy bien Bueno Nos vemos Fin de año Fin de torneo ¿Sí? Ojalá que sí Dentro de un año Dentro de un añito Lo estamos viendo de nuevo Sí, exactamente O sea Vamos a ir a los entrenamientos Lo vas a ver los videos Vamos a saludar de lejos Vamos a compartir Ojalá que sí Traemos la quinta La quinta Que canta La quinta Bueno Gracias por venir Gracias Que sea con éxitos ¿Sí? Y Ojalá que Conforme primero Un buen grupo Yo creo que En función A lo que Se puede armar Lo que el técnico arme Lo que ustedes Generen internamente Se puede empezar a hablar De otros objetivos Creo que eso Es trascendental Los principales Del grupo Así que Que sea todo Para bien Muchas gracias Bueno Ahí pasaba Bueno Will Oliveira ¿Vas a jugar el sábado? No escuchas Sí, sí ¿Vas a jugar? No, sí Creo que sí No está confirmado el equipo Pero sí O el arma los equipos No, no Muy bien Después te cuento Cuál es el equipo No, vamos a ir a la primera pausa ¿Qué más tenemos? Garmendia Qué campera Igual que a de güey Cuánta onda Tenemos la misma Filosofía de fútbol Una sábado Garmendia Así no haces nada Hacés así Una sábado Garmendia Olivena Sí, lo que van a dar a güey Pobre güey Lo que van a correr Claro, le tiraron la carabaza No, que vos Vamos a tener muchos invitados Porque va a estar Juan Guaveque ¿Sí? Invitado Aquí con nosotros Y por supuesto Que va a estar Otra de las incorporaciones Franco Lazzaroni Aquí en nuestro programa Así que Muchos invitados Como dijimos en algún momento Tenemos una mesaza Muy fútbolera la mesa La mesaza Mucho fútbol hoy Así que bueno Pero de acuerdo a tu consina Nosotros tenemos que llegar afuera El único que puede hablar de fútbol Es vos Exactamente Y así es Me encanta que se iban a las consinas ¿Eh, Willy? Gracias Primera pausa del programa Esto es Atlético de la Vida Y ya volvemos Este es el club De mis amores En donde viven todas mis ilusiones Este es el club De mis amores Donde los sueños que se encuentran Donde los sueños que se encuentran El partido se gana cuando cada jugador le pone el corazón a la pelota Yo no puedo sin mis compañeros Mis compañeros no pueden sin vos Recordá que tu vida vale No solo para vos Me sacás ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, seguimos con el programa Creo que es un cambio de luz Hay que poner luces ¿Viste? Lo tenemos a Juanchi Para equiparar el nivel de fluorescencia de esas zapatillas Queríamos bajar las luces para poner las zapatillas de Juanchi ¿Cómo estás, Juanchi? Muy bien Recibimos al profe Gracias por el tiempo Yo quiero decir que las zapatillas Gracias a Franco Mendoza Que le gustaron Le hice O sea, que el culpa de él Tener esas zapatillas Sí, él es el culpable De que yo haya comprado eso Y no podemos ver esas zapatillas ¿Y cómo hacemos? Después le hacemos ponchar a los chicos con la cámara Y le ponemos y dicen Algo va a ser No, me decís que no Qué vigilante Una cosa increíble Bueno ¿Todo bien, profe? Todo bien La verdad que muy conforme ¿Laborando mucho? Estamos trabajando Estamos convencidos del objetivo que tenemos Y con los chiquitos Así que tratando de ir creciendo Y día a día ir incrementándole algunas cositas Como para ir mejorando Profe, ¿cómo se hace para tenerlos contentos a todos? Porque son Si uno se encuentra Que Ah, qué buena pregunta Si uno se encuentra A ver Con una categoría Tiene 50 chicos Tiene un partido por fin de semana Ya sé Después hay un poco de ingenio Para armar otro partido Pero ¿cómo se hace? La verdad que es bastante complejo Este año Ya el año pasado Ya incrementamos La posibilidad De jugar con los clubes Que quedan libres Hacemos el alternativo Entonces estamos trabajando Con todos los chicos Con la totalidad de los grupos Entonces no queda nadie libre Viene ahora el inconveniente De quién juega en qué grupo Y por ahí siempre genera algún malestar Pero bueno Se entendió Y ahora ya como que Ya quedó la metodología de juego Y se comprendió cuál es la idea Y perdón Y en esa rotación también Por más que se conforman dos equipos Quedan quizás hasta otro equipo afuera Es decir Eso En los padres a veces es difícil Los chicos por así Están en otro mundo Pero alguno por ahí Dice Este fin de no me toca Porque más allá de esa rotación Por más que roten todos Quedan casi un equipo afuera En algunos casos Sí En algunos casos Quedan chiquitos afuera Y bueno La idea es El próximo partido Primer lugar para los chiquitos Que no están Y se le da la rotación Lamentablemente Es la única alternativa Que nos queda Porque no hay otra opción Al principio fue un poco duro Hasta que entendieron Que no había otra alternativa Y creo que es lo más sensato En el sentido Que los papás entendieron Cuál era el camino Es una de las cuestiones Más complicadas Más que los chicos Los padres Sí Yo digo que Hoy por hoy Por ejemplo En la parte formativa Nuestra Que es la parte infantil Hoy por hoy El problema más grande Es el papá Porque los chiquitos Vienen a veces Con respuestas Con comentarios Que un nenito De 8 años No lo haría No lo desarrolla Por ahí vos tenés Una respuesta O una inquietud De una palabra Que vos no la escucharías Nunca de esa edad Entonces vos Ahí relacionás Hay una gran realidad Vos lo tenés 2 horas Y el papá lo tiene 22 Si no hay un sentido común Y no vamos de la mano Es un poco complicado Llevar a cabo La metodología Que queremos armar Pero dentro de todo Se va llevando En una institución Como atlético Que hace tanto tiempo Que está en el profesionalismo Que viene de jugar 6 años en primera Que hace más de 10 años Que está jugando En divisiones inferiores De AFA ¿Puede ser recreativo En algún momento? A mí me da la sensación De que no De que siempre es competitivo Ya sean infantiles Inferiores En lo que sea Yo creo que La parte recreativa Uno la llama Sería Hoy por hoy Tenemos dos líneas Tenemos la línea competitiva Que tratamos de darle Los eventos De alto rendimiento Y la línea recreativa Que le llamamos De esa manera A los chiquitos Que en otro club Sin desmerecer En la ciudad Jugarían Pero en el nuestro No están a la altura De la línea competitiva A eso le llamamos Recreativo En las instituciones Grandes Del país No existe La parte recreativa Existe solamente Un plantel De 20 25 jugadores De alta competencia Y la recreación Te dicen Lamentablemente No estamos de acuerdo Y la metodología Institucional No lo permite La ideología Y el reglamento Interno Institucional Es tener Parte competitiva Y entonces Uno se adecua A eso A ver No digo Lamentablemente Porque uno ya Se acostumbró A esta metodología Pero Parte competitiva Va a haber siempre Con esta idiosincrasia Que existe Es que el fútbol Lleva a eso Para mí Lamentablemente Porque uno ver Chicos de 8, 9, 10 años Competir en los torneos Infantiles Y disputar un campeonato Y que siempre Alguno termine llorando Me parece Hay un gran problema Por el momento Hoy por hoy Los entrenadores Que decimos ser formadores Tenemos que avalar Lo que significa ser formador Porque vos vas a un encuentro Vas a un torneo Y vos escuchás al entrenador Rechazá Sacala Tenés que definir Entonces no hay un objetivo En la formación No le No Yo creo que el resultado Es anecdótico Y no va de la mano De la formación Tendría que ser anecdótico Hoy por hoy Hoy por hoy En la formación De 10 clubes Yo quiero saber Cuántos verdaderamente Sienten el valor de formar Y cuántos saben Lo que es verdaderamente Una proyección Al alto rendimiento Porque hoy por hoy Te preguntan ¿Cómo saliste? En lugar de decir Se están creciendo Los chicos Institucionalmente Bueno, pero hay una Clara muestra En los juveniles En las selecciones juveniles Bueno Fiasco tras fiasco Y algún motivo hay No solamente el hecho De que no haya un técnico Fijo Sí, pero A nivel selección Responde otra cosa Es más organizativo Me parece que Porque no tengas material Puede ser Pero si vos no tenés pibe También es jugador Pero yo digo Jugadores tenés siempre Sí Pero también Perdón Pero también la cuestión doméstica Lo que Enganchando un poquito Todos los conceptos Profe No se pregunta Che, ¿Cómo la pasaste? Uno como padre ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo saliste? Pero sabe Y también tiene que ver Con lo recreativo Perdón Ale, ya termino Tiene que ver con lo recreativo Y que se tengan en cuenta eso Para quienes pensamos Que fútbol No, para mí Para mí lo principal Es lo recreativo Bueno A las edades que Juan Chiva habla Pero a quienes pensamos Que hasta los 12 o 13 años Tiene que ser recreativo Eso no quita que no te formes Y hay padres Si bien hay padres Que evidentemente tienen No sé si hay alguna frustración Pero si hay algún interés Que los chicos jueguen Todos los fines de semana Pero también hay otros padres Que te comentan Porque nos comentan Che, van tres veces Por semana Entrenan una hora y media Tres veces por semana Tienen contacto con chicos Y con la naturaleza Tres veces por semana En un predio fantástico Con muchísimas pelotas Es decir El contexto que le da Atlético No solo para la formación Si no para que los chicos O para que el club Cumpla ese rol Formativo Recreativo Social Bueno Está también Se cumple Y hay muchos que lo ven Si Hoy por hoy Nosotros nos organizamos De la Creo que este año Le encontramos la vuelta Para que tengan Todas las mismas Una cantidad de minutos De trabajo Se hizo línea A Línea B Línea A Participa lunes, miércoles, viernes Línea B va martes, jueves, viernes El año pasado Años anteriores Se trabajaba 40 minutos Aproximadamente Por grupo Porque tenía un promedio De 45 chicos Se dividía Trabajaban con el profe Dividían medio Con el entrenador Después había el comentario El profesor le da Más importancia A un A medio grupo Que al otro Hacen diferencia ¿Qué es lo que hicimos este año? Al dividir los grupos Vos le da la misma cantidad De minutos La idea Hoy por hoy Tenemos un promedio De 400 minutos Son 1200 minutos mensuales 12.000 minutos al año de trabajo A eso vos lo trabajás Y lo implementás Y si hacés el análisis En cada movimiento En todo lo que hiciste Es imposible De no tener una mejoría Vos lo que le garantizás Lo que le garantizás al papá Es una mejoría Tu nene no va a jugar en primera hoy Yo te aseguro que va a mejorar Yo sabés que creo Juanchi Yo estoy muy En contrapunto Con muchas de las No No con atlético Digo En las partes formativas Porque creo que como primisa A determinadas edades La psicología del nene Es muy importante Y el hecho de que A donde va se sienta bien Por supuesto Ya cuando interfieren los padres Se meten en cuestiones Que analizan los padres Como padres No El chico Como Como en sí mismo Hay cosas que no Él no puede analizar Si es Si hay A o B Competitiva Ellos no lo entienden Hasta que en casa Yo a mis hijos No se lo explico Que es Ahora digo bien En muchos clubes En Buenos Aires En primera digo 25 jugadores Y basta Digo Acá no se puede implementar De la misma manera Esto Decir ¿Por qué tenemos 50 Y no 25? Para que no nos obligue A tener esta parte De dividir En línea Saive En competitivos Y recreativos Como para no Para tan chico No tiene que pasar Por esa frustración Que es reísimo Yo te explico el por qué Yo esto que yo te estoy diciendo Ahora de las alteraciones De línea El chico no lo sabe Yo lo digo más que nada Como para tener Un ordenamiento Nosotros los trabajos específicos Son exactamente los mismos La pedagogía Es exactamente la misma Si no trabajan diferenciado ¿Qué es lo que varía? La graduación Y la intensidad Del trabajo Y lo tuve que explicar En una reunión Porque los papás decían Que había diferencia De entrenamiento Hay un nene De la línea competitiva La competitiva Significa maduración Más que nada Ningún desarrollo Físico No hay nada Es exactamente lo mismo Maduración De la La propiedad Trabajamos pase ¿No es cierto? Trabajo de pase Recepción y pase Recepción y pase La línea Competitiva Lo hace en uno o dos tiempos La línea alternativa Le lleva Tres o cuatro movimientos Porque hoy por hoy No controla motrizmente Su capacidad Entonces ¿Qué es lo que tenemos Que hacer hacia eso? Hacer el mismo trabajo Pero alterar los movimientos Quizás Este hacía Un movimiento De una finta Hacia un cono Y resolvía de primera Y el otro nene No puede hacer la finta Del cono Porque todavía No controla los perfiles Las llevamos un traslado Hacemos correr el cono Control Doy el pase Y si no llega Le doy otro movimiento Entonces El papá está afuera Y dice ¿Cómo puede ser Si este hace este movimiento Y este hace así? Entonces En un tiempo Aproximado Cinco minutos Y que hagan unos Treinta Treinta Pases De borde De cada parietal Y el otro nene Hizo exactamente lo mismo Con otra graduación De movimiento De verdad Yo voy a decir algo Que políticamente No es muy correcto ¿No? Yo pregunto Y me pongo como papá De hijos valores Que no hace falta Que aclare que me apasiona el fútbol Y los papás Las prácticas No tienen que ir a ver No lo dejamos entrar Por eso se corrigió Pero hoy lo estamos Yo te voy a decir Que soy el debo ser El tipo más odiado De que vine a la madera Pero Creo que ahora En estos tres años Que estoy trabajando En la parte coordinativa Este es el primer año Que no me duelen tanto Las orejas Y los papás Se acostumbraron A quedarse A cien metros Y que participen De otra manera Yo he ido a torneos Y las mayores barbaridades La vi De los entrenadores Y de los padres Y los chicos En definitiva ¿Quiénes jugadas? Yo veía A mis hijos Si quieren poner la ropa Me van a jugar No le importa Dónde está ¿Quiénes jugadas? De estos detalles Y con eso sos feliz Por ahí Escucha con atención Estas cosas con los padres ¿Cuál es la mayor satisfacción De trabajar con los chicos? Personalmente Hace siete años Que yo estoy en la institución Vine a trabajar En el área de inferiores Cuando me trajo Lito Tuve la oportunidad De iniciarme Con los chiquitos Que estaba Gashi Martino Hoy llegaron a primera Y por ahí Que te nombren Es la satisfacción Más linda Que pueda pasar Porque quiere decir Que vos tenés Un granito De toda esa proyección Que se logró Gracias Al fútbol De infantiles Inferiores Y cuando llegan Al lugar Donde vos decís Mirá vos Pensar que lo vimos En la iniciación Lamentablemente Hay una realidad En la forma En la parte de formación Vos nunca vas a tener El rédito De decir Gracias a él Siempre se lleva Porque me parece Que está perfecto Porque es la persona Que está hoy a cargo El técnico de primera El que se lleva Aurelio Te doy un típico ejemplo Albertengo Cuando debuta Todos los medios Buenos Aires Qué grande Borruchaga Y nunca se nombró Todo lo que se hizo Inferiores Infantiles La captación Entonces vos decís Muchachos Este es un trabajo Que te tiene que gustar Y de hormiga Ahí con Borruchaga Vieron la sombra Las raíces Las pusieron ustedes Más abajo Se empieza a poner ahí Internamente Nosotros sabemos Y estamos Con la convicción Pero 100% Y abocado A lo que queremos Uno no tiene que buscar Externamente Lo que dirán Yo digo que Lo nuestro es Aferrarlo Al proyecto Y darle para adelante Pero por ahí Lo más gratificante Nuestro es eso Que el jugador llegue Y vos decís Tenemos Una hormiguita nuestra Me gusta verte Tengo esta pasión Vas a volver a venir Juanchi Cómo no Aparte es un placer Escucharte Soy una gran persona Te conozco hace mucho Y es un placer No lo agarrabas ¿Hay algún guabeque ahí En el entero? Tenemos ¿Tenés seguro? ¿Viste que dijo que tenemos? Profe Te hablaba Te hablaba Yo te voy a decir algo Te hablaba Cuando te marcaba Te voy a tirar una anécdota cortita Yo me acuerdo Un partido Que teníamos que viajar No sé si no era No era Mendoza Y me dice Llego cansado Correte al otro lado Porque te juro Que te rompo todo Estaba cansado Y la verdad que En esa época Yo era chico Y corría bastante No como si corría Corría un animal Andaba un poquito Para el otro lado Y te pegaba Lo más triste Que te pegaba Y la verdad que nosotros Ya le habíamos agarrado En el otro lado Estaba Lucho Sabaño Era duro No era fácil jugar ahí Pero bueno Tuvimos la suerte De dar una vuelta olímpica Muy bien Qué ganador Juanchi querido Gracias por venir Muchísimas gracias a ustedes Un placer en serio Y que sigan trabajando Porque lo hacen y muy bien Y es un tema para hablar horas Bueno Muchísimas gracias Y bueno A disposición Se saludó de la zapatilla Gracias Ya la vamos a estar Bueno Segunda pausa En el programa Y seguimos con los invitados Que ya tenemos más gente esperando Un defensor Un delantero Un defensor Cuentas Este es el club De mis amores En donde viven Todas mis ilusiones Este es el club De mis amores Donde los sueños Que se encuentran Donde los sueños De mis amores De mis amores Donde los sueños Donde los sueños Que se encuentran Gracias por ver el video. 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 No lo que él diga. Y bueno, ya está. Venían mis hijos en el auto después de la escuela y ven el cantero con Garmelio. Dice, mamá, es Juan Garmelio. Qué jugador. Dice, muy bien, hicieron dos cuadras más, dice, si yo pudiese votar, lo voy a votar. Vamos, Juan Garmelio. ¿Cómo damos un documento? Hacemos el cambio de domicilio rápido. Ya está, listo. Ya está. Ya está, no te votan más. Pero eso es real. Ya está. Bueno, Franco, bienvenido. Gracias por venir. Muchas gracias. ¿Contento, imagino, de estar en Atlético? Sí, sí, la verdad que sí. Contento por esta oportunidad. Se comunicaron conmigo, tanto parte de la dirigencia como Luca. Me interesó rápidamente el proyecto, la idea. Conozco el club, tuve excompañeros que han jugado acá, Mati Fisore, que es un histórico. Siempre me han hablado muy bien de la parte dirigencial. También lo de Lucas, que venía con un proyecto serio, con ganas de hacer las cosas bien. Y bueno, la verdad que feliz por haberme sumado ya al grupo y haber empezado con los entrenamientos. ¿Cómo se veía Atlético desde Sarmiento, en tu niñez, hasta que llegaste al fútbol profesional? Se veía, por ahí, la verdad, en la niñez, yo tengo 29 años, como que todavía no había explotado, por así decirlo. Fue por ahí ya cuando yo tenía, no sé, 14, 15. Porque igual hay hasta una bandita de Sarmiento que viene. Sí, sí, sé que hay una banda importante, con bandera siempre en la popular. Ya he recibido unos cuantos mensajes, pedido de camiseta. Así que vamos, vamos a tener que ir cumpliendo. Nosotros podemos conseguir camiseta a cambio de... Sí, señor Casano, ¿no? Ahí está. Podemos hacer un cambio, no sé. Puede ser, se puede ser. Aclará, porque igual esa seña sigue como medio... No, no, así que después decimos marcas y después nos llama la atención. Vaya, no Salamín. Muy bien, exacto. Pero sí, yo siempre se lo veo como, como te decía, como un club ordenado, como un club que siempre trató de hacer las cosas bien. Hablaba por ahí con algunos chicos acá y les comentaba que lo del último torneo, la verdad que fue muy bueno, que por el rendimiento en este último torneo no merecía haberse ido al descenso, pero lamentablemente arrastraba otras campañas y las reglas ya están puestas, ¿no? Franco, ¿cuáles son tus expectativas? Ya en los primeros días de entrenamiento, bueno, más allá de las charlas con el entrenador y esto que vos mencionabas. ¿Con qué expectativas llegás a Atlético? No, las expectativas, obvio que son las mejores en la parte individual, sumar desde mi lugar, tratar de ganarme mi puesto, de afianzarme, creo que sería lo mejor. Obviamente que voy a tener que competir con Willy, con Oscar, con los chicos que los vi muy bien también, los chicos que son del club, pero bueno, siempre uno, la idea es jugar uno y después como objetivo creo que va a ser pelear el torneo, tratar de pelear por el ascenso, que sería lo ideal, lo más lindo y bueno, terminar la campaña allá por mayo festejando un ascenso. Franco, ¿y qué balance hiciste del paso por San Martín de San Juan? Creo que fue un paso bueno, sobre todo el primer semestre, que fui prácticamente titular todo el año, después arranqué también jugando, me tocó pasar a ser suplente y bueno, por ahí este último semestre no fue el ideal, no tuve la continuidad que hubiera querido, en su momento en la pretemporada tuve una pequeña lesión, una tendinitis que me marginó por ahí unos 10, 15 días y bueno, por ahí me costó arrancar con el torneo ya empezado y bueno, el técnico optó por otros compañeros, así que bueno, por ahí no tuve la continuidad que hubiera querido, pero creo que fue bueno el paso por San Martín. Igual que Will Olivera, Franco estuviste entrenando varios días en Atlético, en el momento estaba, ayúdame Diego, estaba Pablo Trujette, había llegado Trujette con, no sé, el parentel de Matías Gili, por ejemplo, que había llegado a Nico Castro. En 2009, en 2009, en 2009, en 2010. Es como que el destino te trajo finalmente aquí y qué cosas ves que pueden haber cambiado o qué atlético te encontrás hoy respecto de aquel que te tuvo algunos días entrenando. Sí, en aquel momento yo había quedado libre en Colón, yo hice todo el proceso formativo en Colón, había ido a préstamo un año a tiro federal de Rosario cuando estaba en el Nacional B y después con contrato todavía en Colón había rescindido y bueno, estaba sin club y no me acuerdo bien, pero por contactos acá dentro del club me ofrecieron una prueba, la hice en su momento, la decisión del entrenador fue que no me quería, por decirlo de alguna manera. Después seguí mis pasos por distintos caminos y hoy las cosas del fútbol, el de la vida me traen de nuevo acá, así que contento, por ahí en ese momento no vi demasiado, no te puedo decir cómo venía el club y demás, pero el presente la verdad que me sorprendió para bien, todo lo que es el predio, a pesar de que conocía un poco el predio, las canchas de haber jugado, el tema vestuario, el tema gimnasio, la parte médica, la verdad que me sorprendió para bien, creo que tiene una infraestructura importante y creo que eso siempre es bueno, es importante para que el club, para que el plantel se sienta respaldado y pueda hacer las cosas bien. Se habla de la dirigencia, el cuerpo técnico no tanto porque siempre condiciona hablar a futuro y hablar, digo, para adelante, pero la idea es volver lo antes que se pueda a primera división, lo decía el otro día en la presentación del cuerpo técnico Ricardo Castro, y ahí se supone, se cree que hay una competencia de B nacional ascendiendo a argentinos, ya ascendido a argentinos, ascendería a Chagarita, es lo que hoy está marcando... El último partido no se juega, Alejandro. El último partido no se juega, bien. Uno imagina una B nacional un poco más light, sin equipos grandes, hoy creo que los focos apuntan todo atlético, y si Quilmes puede restablecer un poco su economía interna, como para también ser competitivo, yo creo que lo va a ser. Y se cree que es una B nacional más light, sin grandes nombres, sin equipos importantes. ¿Cree que está bien direccionado esto, que va a ser la B nacional de siempre dura, con muchas distancias, con equipos fuertes en el interior? Sí, por ahí no hay, como bien decís, equipos o nombres con tanta historia o tanta trayectoria por ahí que puedan ser hoy candidatos a primera, pero este último torneo, por ejemplo, un Brown de Madrid, nadie lo tenía, creo, en los papeles para estar peleando donde está hoy, faltando una sola fecha. Creo que va a ser duro, que a diferencia de este último torneo, al ser un torneo corto de una sola ronda, va a ser fundamental el comienzo, el tener un buen arranque, una buena racha, como para después calmar, digamos, las ansiedades, ya con una buena cantidad de puntos, por ahí los equipos se pueden, no relajar, pero entrar a la cancha sin tantas presiones o sin tantas necesidades de ganar. Creo que va a ser duro, igualmente, los equipos del interior, San Martín de Tucumán, Independiente de Mendoza, este torneo hizo un muy buen campeonato también, peleando el descenso. Sí, ingresó mucho el promedio, porque estaba realmente complicado. Creo que van a ser partidos duros, rivales duros, si tocan en su momento en calidad de visitante, así que creo que va a ser un torneo competitivo, y bueno, como te digo, esperemos tener un buen arranque, que eso va a ayudar muchísimo. Franco, segundo marcador central y lateral izquierdo, o segundo marcador central? Lateral izquierdo, puede ser. Hay que abrir el espectro. Y si necesitan un 9 también, vos. Lo mandó el entrenador y le dice, vos preguntás esto. Hay que abrir el espectro. Uno se acostumbró más de todo y con los baños por ahí uno se acostumbra más a la cueva, como se dice ahí, de marcador central. Lo puedo hacer como lateral, por ahí sin tanto ida y vuelta, como lo pueden llegar a tener otros... En tantas excursiones. Claro. Otros jugadores por ahí que están más acostumbrados, que son más naturales en ese puesto, pero bueno, uno siempre a la expectativa de lo que puede llegar a pedir el entrenador. Vos quedate ahí cerquita. No vaya demasiado. Aparte, teniendo en cuenta lo que fueron los entrenamientos futbolísticos hasta el momento, los equipos de Lucas van para adelante y los laterales van para adelante, ¿no? Entonces, ¿alguno se tiene que quedar? Sí, no, sí. Sí, sí, sí. De este lado hay vida. Viste que del otro lado hay vida cuando no ataca a nadie. De este lado también hay vida. Marcaba esto, Juan, un 4-3-3. Un 4-2-3-3. Sí, un 4, o sea, 4 en el fondo, un triángulo en el medio con un volante de contención y dos de juego, por decirlo de alguna manera, y después tres puntas. Bueno, estuvo Willis, vos, Oscar, y una saga como el arma del entrenador, digo, con buen jugo aéreo, dura. Sí, con gol. Como a mí me gusta. Con gol, con gol. Sí, porque antes lo dijimos Willis y digo, son defensores que han marcado goles para un campeonato que el jugo aéreo, digo, es determinante. ¿Qué es lo que pudiste ir viendo del equipo o lo que pudieron hablar de Lucas, con Lucas, perdón, en función a lo que quieran que el equipo juegue? No, eso, la idea, hoy justamente hicimos una práctica de fútbol, planteó también 4-3-3, como bien lo decían. La idea siempre de tratar de salir jugando, obviamente que arriesgando hasta ahí, hasta donde se puede, pero esa es su idea, por lo que veo hay muchos chicos, la mayoría de los chicos con muy buen pie, así que creo que esa va a ser la idea principal, tener la pelota, tratar de salir del fondo sin rifarla, y bueno, buscar siempre el arco de enfrente, que creo que va a ser fundamental en un torneo tan corto, tratar de salir a ganar, o tratar de salir, de jugar de igual a igual en cualquier cancha. Muy bien, bueno, uno, dos, somos cuatro, son dos, seis, siete, ocho somos. Bien, más o menos. En el mejor de los casos. Con un kilito de salame, un kilo, pero menos no come casi nada. No te quedes con todo. Sí, un kilito de salame, o salame solo, para empezar, para kilo y medio. No pidas, no pidas. Pidamos kilo y medio para... Un poco más de confianza, un poco más de confianza. Baja uno, obvio no viene porque le da vergüenza. No, no. Gracias, Flamio Colonista. No, la verdad es que vos venís contigo. Claro, vos yo adelante. Ale, también vos me voy a comer un asado a Sarmiento. Sí, yo lo midé, a Sarmiento. Como redobla la puesta. Vos sabés que a Sarmiento hemos ido a jugar algún partido, alguna vez, en alguna pretemporada, allá por los 90, cuando él era chico. No, no, él no se acuerda. ¿Cuántos años? En los 13 años tenía. Era blanco y negro el mundo. ¿Cuántos años tenías? Este es el número, Ale. ¿Cómo 13 años? No. Cuando tenía 88, así que no sé, si era fin de los 90, tenía razón, no, no se acuerda, tenía razón. Y yo ya iba a jugar 7, 8, 9 años. Claro, no, no. Me mata la comparación, no sé para qué me detiene esto. Bueno, Flamio, gracias y que vaya todo bien. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, última pausa del programa. Dale. Y bueno, vas a hablar de las prácticas, de las próximas incorporaciones. ¿Tenés un nombre? ¿Le vamos a mandar un mensaje ahora a uno que está por venir? Bueno, vamos a preguntarle a ver si viene o no. Bueno, yo ahora le pregunto en el corte. ¿Que hay otro invitado o alguien que va a hablar? No, vamos a ponerle hielo en la silla, ponerle hielo. Este es el club de mis amores, en donde viven todas mis ilusiones. Este es el club de mis amores, donde los sueños que se encuentran. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos con el último bloque. Tengo uno de los posibles... ¿Sería incorporación o no? Sí, sí, sí. ¿O sería la continuidad de...? La continuidad de una incorporación. Muy bien. Sí, es raro que me haga a mí con el cero en la mano, pero bueno. Estaba recibiendo información online. Está como lo de otros canales, está como muy... No, yo no hablo de nada, nada, simplemente porque me estaba contestando en este momento y bueno, quería... ¿Quién te dijo que sí o que no? Tiene que hablar con el representante. Lo que me dijo Diego. Lo que me dijo Diego. Avalo lo que me decía Diego. Estamos hablando de... Ya le voy a decir. Sí, no hay problema. Estamos hablando de Luka Pitinari. Estaba comunicando con Luka. Hay una posibilidad de que continúe. Exactamente. Atlético está buscando un volante interno derecho. Un volante interno izquierdo se lo tiene a Jorge Velázquez, que es otra de las incorporaciones. Exactamente. Un viejo anhelo de Atlético que finalmente se terminaba. Que no estuvo acá porque no había más lugar, ¿no? Claro, no teníamos más tiempo. No, si lo entré. Teníamos que borrar unos cartuchos para otro momento. Claro. Para la semana que viene. Que larga la pretemporada. Vamos regulándolo. Bueno, y Lucas no va a ser tenido en cuenta por el grano, incluso tengo entendido que... Resintió el contrato. Resintió el contrato. Sí, sí. Y bueno, de Atlético lo llamaron. Y hay alguna posibilidad ahí dando vuelta de que continúe. Muy bien. Te voy preguntando. Dale, vamos por puesto. ¿Vamos a atrapa para adelante? A mí me gusta ir a atrapa para adelante. Qué picante vino. Ah, bueno, te cuento lo que sé. Está buenísimo. Y lo que todos sabemos. ¿Ya que está hablando de Beguiano, quién es Pereira? Vayan agregando. Hoyos no va a jugar en Godoy Cruz. Pero está esperando algo de primera. Él quiere jugar en primera y es lógico. Hacía el médico que... Es horrible. El fin de semana que viene va a esperar. Va a esperar. Después es Atlético, ¿no? Y es un tiempo más que Provención. El tema de ser Atlético va a esperar eso. Yo creo que Atlético tiene un par de opciones ya vistas. No sé si avanzadas, pero sí vistas. Pero de ese nivel de Hoyos, ¿el nombre corrió? Nunca sabés. No, ¿sabés por qué lo pregunto? Y lo que pasa es que ¿cómo lo evaluás? Porque vos ya Hoyos lo viste. ¿Al Hoyos de principio de temporada o al Hoyos de ahora? A mí Hoyos siempre me pareció. ¿Al principio también, Juancho? Yo sinceramente no lo tenía visto a Hoyos, así que no puedo decir. Pero si... Claro. Yo lo evaluo. Pero sin duda es que lo que ha hecho desde el receso de pretemporada de verano... Por lo menos, sí. Tremendo. Yo voy a ser más preciso. Uno de los arqueros que Atlético tiene visto se puede comparar con el Hoyos que llegó a Atlético. Bien. No con el que terminó jugando. No un desconocido, pero... No un desconocido, pero... Un jugador que por ahí sin tanto rodaje. Exacto. Por lo menos, o no tan visto. Lo que pasa es que Pollo jugó al arco y terminó... Creo que estamos hablando del mismo, pero bueno. Una cuestión de respeto porque está del otro lado. Está bien. Claro, todavía no lo vamos a decir, exactamente. Bueno, eh... Se busca un lateral derecho. Ya está... Esperá. Ya está Olivera. Sí. Está... La Saga está armada. La Saga está armada. Olivera, Carnielo, Lazzaroni, Baroni, Ortega. Bien. Listo. Vamos por los extremos, por derecha. Hoy Blondel. Hoy Blondel y Castelano. Hoy está Mateo jugando como segundo lateral derecho. O sea, como lateral derecho para el equipo alternativo. Hoy es Mateo. Bien. En los dos entrenamientos futbolísticos que se hicieron, siempre estuvo Mateo. Se busca uno, el apuntado era Ivo Chávez, casi como única opción. Bueno, Talleres, como que no lo quiera ceder a un equipo de la B Nacional. Está bien. Estaba buscando otra alternativa. Para mí, hoy Blondel es el cuatro. No, yo creo que el que venga tiene que venir a sacarle el puesto a Blondel. Bien. Vamos para el otro lado, para la izquierda. Hoy Ferrero y Agustín Lobos. Hoy. Se está buscando. El tema es que en el mercado no hay tanto que termine de convencer. Y los pocos que hay son caros, porque no hay. Y que sean buenos. Y que son caros. Por la escasez. Vamos para la mitad de la cancha. Está Romero. Está Romero, Solúa, Paz, Lautaro Navas. Yo creo que alguno va a ser prestado, a mi manera de ver. Porque hay una superpoblación en cuanto a ese puesto. Está bien, así juega. Y más si llega Pitinari o el que llegue, me parece que se va a buscar por ahí. Prestar algunos. Bueno, el volante de contención está por izquierda, Velázquez, hoy ocupando ese lugar, Lucas Quirós. Bien. Y después tenés distintas variantes, ¿no? Martí. Sí, aunque está siendo usado como extremo. Extremo por izquierda. En la suerte de tres delanteros. Está jugando con tres puntas, sí. Por derecha, hoy es en Sogashi. Se está buscando un volante interno por derecha. Puede ser del otro lado también. Exactamente. Sí, por eso. Vos tenés algunos chicos que son, ¿cómo decíslo? Que pueden jugar en distintos puestos. Son móviles. Claro, que pueden moverse en distintos puestos. Sí, con serenidad esto de pasear. No, yo creo que a Galli lo tiene que hacer jugar por derecha. Pero van a jugar otros. Va a jugar Velázquez. Va a jugar Romero, va a jugar Pitinari o el que sea. Sí, está bien que eso sea. Pero bueno, las alternativas son los pibes. O sea, la primera alternativa van a ser siempre los chicos. Por ahora, ¿no? Y después adelante se busca. Lucas quiere tres delanteros. Yo creo que van a venir dos. Ya está. Albertengo. Está Bustos. Bustos, Albertengo, Puseto. Hoy es Bustos, Albertengo, Puseto. Sí, yo te lo vi desordenado. No, no. Hoy es Albertengo, Bustos y Martino. Hoy la primera línea es Albertengo, Bustos, Martino. En la segunda estuvieron, bueno, Chipi y Gandhi. Chipi. Que es un caso particular. ¿Cómo está Chipi? Yo lo vi bien. En la práctica hizo un gol, incluso. Muy bien. Creo que va a ir mejorando. Ojalá que no tenga ningún problema físico que le pueda retrasar. El tema de la pretemporada, ¿no? En Bustos es el centro delantero. Hoy es el centro delantero, sí. Y en ese esquema, ahí entraría Dario Gandin. Sí, como centro delantero. Sí, como centro delantero. Le digo, estaba buscando un centro delantero. Se sabía lo de Klusener, que se complicó por una cuestión económica. Apareció el nombre de David de Pérez. De David. Que venía todo bien. Me animaría a decir que estaba ahí. Estaba ahí al caer. Y ayer David hizo cuatro goles. Sí. Era un amistoso huracán y, bueno, eso lo puso en consideración, me parece. Y para qué hizo cuatro goles. Bueno. Por eso lo guardé para hacerlo acá y venía acá. Bueno, hay que competir, digo. Hay que competir. El sábado. El equipo. Y, bueno, todavía no está confirmado, ¿no? Pero en principio, Macaño en el Arco. Sí, el partido. O sea, a las cuatro de la tarde, a las 14.30 se abre el estadio. Las entradas se venden desde las 13 en el Estadio Monumental. Una aclaración importante es que no hay ningún tipo de abono, no hay ningún tipo de acuerdo, porque lo organiza la provincia de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, y administra las localidades. Hay populares y platea. Exacto. No solo... 150 y 100. Exacto. Y 250 la platea con la entrada del cubierro. Macaño en el Arco. Blondel, Carnielo, Olivera, Gianfranco Ferrero. Romero, el volante de contención. Delante de él, Gaggi y Lucas Quirós, por el momento. Y después, tres delanteros o tres puntas, con Albertengo, Bustos y Ayeron Martín. Me alegra que Lucas haya vuelto a tener en cuenta a Quirós, ¿eh? Creo que hay que dar una oportunidad. Es una perrita, es un diamantito ahí que hay que pudierlo. Es un chico que nunca le dio la chance. Y a mi manera de ver, desde la edad de quinta, te diría, es un chico que tendría que estar. Ahí, poniéndolo, que vaya... Y hoy, ¿qué es hoy? Hoy es jueves 27. Hoy te digo que la revelación de la B nacional va a ser Diego Mesa. ¿Dieguito Mesa? Zurdo, muy bien. Me gusta, ¿eh? Me grabaste eso, ¿no? Me grabaste bien eso. Yo lo tengo presente en un partido con River en cancha auténtico. Dos definiciones. La de Diego Viedo y la de Will Oliveira que... Esa la vamos a guardar. Esa de colección. Esa si llega a dar esa... Espero que lo pongan. No juega nunca, Lieguito. Pero no, lo vi muy bien. En los dos entrenamientos futbolísticos que hizo hasta el momento, la verdad que no le pesa el hecho de un pibe, ¿no? Un chico de quinta división. Y la verdad que no le pesa. Y juega muy bien. Bueno, ¿nos vamos? Vamos a la cancha. Vamos a la cancha. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en la cancha. La gente también. Vaya a la cancha. Empieza una nueva historia. Para completar otras páginas más. De a poquito, calentando motores. Muy bien. Tenemos que estar ahí en el Estadio Monumental. Buen fin de semana para todos. El próximo jueves, como siempre, acá en Atlético TV. Chao. Chao.